En el sur de California Y en la estancia Jojima, Zan y Cardona Son los ranchos de Colima Donde conocen al compa En los ruedos siempre brinca Cuando se trata de bronca Veinticinco años cumplidos Ya los tiene bien vividos En prisión de soledad Allí estuvo detenido Y en probación lo soltaron Ni aún así ha sobresalido En su trocona del año O su corbe nuevecito Se pasea por donde quiera Al lado de un